¿Cómo fue? No sé, de repente en la estación Crucé tu mirada y entraste en mi mente Instalándome en el centro de tu corazón De pronto fue la disco y los paseos Y que si no te llamo y un jaleo La historia como ven es muy normal El miedo de querer nos alimenta Y en el atardecer triste es la fiesta De risa bajo una luna de sal Pensamos a veces que el mundo de un vuelco Que todo es redondo, distinto, total Los diarios nos mienten que nada cambia Que lo dulce está, que hay otra verdad Nadie como tú para amarnos Para los secretos sentir El alma muerta de risa Por lo que se nos va a venir Nadie como tú y una manta Mirando la televisión Y aunque allá fuera un diluvio Pintamos las ganas de sol Nadie como tú Y aunque ya no hay peaje en la autopista A tu edad sabía que en la vida Lo que cuesta es lo que nos gusta más No es fácil el amar Te cae en cuenta La melodía exacta no se encuentra Digamos lo que con facilidad Me basta y me sobra si sabes que te amo Para ti enamorados La metas tu ser Y siento amor mío que llego a las cumbres Del cielo si acercas Tu piel a mi piel Nadie como tú Para amarnos Para los secretos sentir El alma muerta de risa Por lo que se nos va a venir Nadie como tú Nadie como tú Y una manta Mirando la televisión Y aunque allá fuera un diluvio Pintamos las ganas de sol Nadie como tú Para amarnos Para los secretos sentir El alma muerta de risa Por lo que se nos va a venir Nadie como tú Y una manta Mirando la televisión Y aunque allá fuera un diluvio Pintamos las ganas de sol Y una manta